¡Vuestro dominio se acaba, mapache y amigos! Sí, nadie burla a los lanzadores de balones del caos. ¡Hay que llegar a esa escalera, ojete! Pronto todos los seres vivos de la Tierra estarán bajo la lava. ¡Es el fin del mundo tal y como lo conocéis! ¡Qué guay, fuegos artificiales! Los fuegos artificiales son peligrosos. ¡Tonto! El caos está acostumbrado. ¡Vamos a luchar! Destrozadlos para seguir jugando a la vara de la verdad. Cuento contigo, socio. ¡Te gusta tu estilo, niño nuevo! ¡Incrínate ante el caos o paga el precio! ¡Deja a nuestro amigo en paz desalmado! El caos es inevitable. ¡Os voy a enseñar mi instrumental! ¡Tornillo doble! Destrázalos, el Capitán Diabetes convertirá los restos en polvo. Arrodíllate ante el caos o renuncia a tu mísera vida. Entropía. ¡Siente la ira de la cometa humana! ¡Te protejo! ¡Gracias, Tío! ¡Ánimo, Jeter! ¡Oh, un duro golpe a la injusticia! ¡Me encanta! ¡El desorden triunfará! ¡Yo sabía quién es ese villano! ¡Mejor que no me toques las herramientas! ¡Toma, colega! ¡Me toca! ¡Venid a por esos capullos! ¡Esta peña no es rival para nosotros! ¡Perros! ¡Perros! ¿Por qué tenían que ser perros? ¡Bien hecho, Jete! ¡Oigo la llamada del caos! ¡No puedes hacer nada ante el caos! ¡Alagrezca! ¡Pilla! ¡Ya son nuestros! ¡Sí, está claro que me quemó! ¡Ahora, niños! ¿Luchamos ya? ¡Te han jodido el posicionamiento de las varillas, cometa humana! ¡Aún me siento bien posicionado! ¡Pero gracias! ¡Gracias! ¡Cúrate! ¡Vuelve al tajo! ¡Sbirro listo! ¡Ya! ¡Tus ataques solo alimentan mi furia! ¡Demuéstralos lo que vale, sojete! ¡Más! ¡Ah! ¡Tengo las pelotas azules! Voy a ello Venga, lárgate El Capitán Diabetes te saluda herramientas Vale, sí, gracias ¡Moder diabético! Muy bien Abrázame, amigo Creo que no Mira el reloj, crimen Es la hora de la cometa Vamos bien Tú puedes, ojete Ojete, les está petando el ojete A alguien le van a hacer un apaño ¿Quién será? Pepepeo, pepepeo Son taladros que disparan láseres Es totalmente creíble y guay ¡Pilla esto! Acte el herido grave Mis amigos están mirando Suerte la próxima vez Hora de volar Herramientas listas para repartir un segundo lásereos y procede Así se hace, ojete ¡Fu! ¡Salgamos de aquí! Herramientas Tienes lo que necesitas Genial ¡Pero qué cojones! ¡Ay, la leche! Va a cubrir de lava el pueblo entero ¡Vaya, vaya! Habéis llegado al final, amigos de Mapache ¡Joder, Butters! ¡Es Mapache y amigos! Ya os habréis dado cuenta de que es tarde Todo Saupar acabará cubierto de lava Imaginaoslo Las zonas quedarán aisladas Todos tendrán que quedarse donde estén para siempre El parque será lava El Lady Queen será lava El caos absoluto ¡Sal y pelea como un hombre caos! Oh, ahora soy mucho más que un hombre, Mosquito Al fin he conseguido papel de aluminio suficiente para crear mi arma poderosa ¡Saludos! ¡Os presento al Meca Esbirro del Caos Supremo! Es un trabajo ¡Hostia puta! ¡Preparaos para morir, amigos de Mapache! ¡Mapache y a mí! ¡Se acabó! ¡Matemos a este cabronazo! ¡Aquí estoy! ¡Prepárate para el Mapacheo! ¡Os presento a vuestra perdición Meca Suprema! Hashtag nadie se va a creer esto ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Uy, Dante, mi Meca Lab ardiente! ¡Uf! ¡Bañaos en la ardiente lava de caos! Esto me da muy buenas vibraciones, colegas ¡Listo para joder a los malos! ¡Jeje, seguro que sí! ¡Uf! Chicos, no nos pasemos de bruscos, ¿vale? ¡Dale caña, niño, nuevo! ¡No! ¿Alguien me ha llamado? ¡Mi patata! ¡Oh! ¡Mi me ha enterado de eso! ¡Ja, ja, ja! Como teméis en mí, Butters, te juro por Dios que borro todas tus cuentas! ¡Se acerca el lanzamiento del misil O-P! ¡Protocolo de traslado iniciado! ¿Qué está pasando por ahí, chavales? ¡Caos! ¿Cómo se sienten los chorros de lava del caos supremo? ¡Estos puedes grandes, hijos de puta! ¡Papachéate! Gracias por quedarte ahí mirando como un puto pasmadote. ¡Tengo la herramienta justa! ¡Desenfunda! ¡El problema de esos taladros es recargarlos cada 20 minutos! ¡Te toca, niño nuevo! ¡No sé, chupones! ¡Me toca a mí! ¡Súper filtrado! ¡Estoy más que preparado! ¡Se acerca el lanzamiento del misil O-P! ¡Por el caos! ¡Lava de caos en la jeta! ¡Hora de propagar la rabia! ¡Mapache, por dónde la carga! ¡Vamos! ¡Vamos a darles la del pulpo! ¡No, mis piernas! ¡Vamos! ¡Tienes que entrar, mi chueque! ¡No, volved, esbirros! ¡Vamos! ¡Bueno, vale! ¡Eso ha sido un contratiempo menor! ¡Pero el caos no puede pararse tan fácilmente! ¡Iniciar fase 2! ¡Cago en la puta, butes! ¡Avanzamos cuando toca! ¡Como avanza un taladro con su broca! ¡Atrás! ¿Vais bien por ahí, esbirros? ¿Nucho ahorita? ¡Tomar el medicamento! ¡Tenemos que parar a los esbirrosos! ¡Seguirán curando a butes! ¡Me toca! ¡Sí! ¡Se acerca el lanzamiento del misil OPE! ¡Uf! ¡Más caos! ¡Más! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es solo un rasguño! Mis mecaisbirros supremos del caos pueden con más. ¡Gala de mapache, fuera! ¡Abrir paso a mapache! ¿El papel de aluminio no era del gordo? ¡Ah, quema! ¡Hora del abrico justicia! la cosa está que arde tú puedes, ojete iniciando ciclo de mega destrucción fuego aquí viene la escort se descarga al canto nunca me harías nada parecido a eso, ¿verdad, escort? claro que no, a menos que lo merecieras por la libertad y los que la aman no, este no puede ser el fin me alegra mucho que le hiciéramos hacer tres fases pistola buen tiro, Spam seas colega de la libertad o amigo de Mapache, metáis bien Mapache y amigos Kika prefiere a colega de la libertad ya es tuyo puedo, puedo marcar territorio jaja, te han jodido la escort va a hacer una visita a domicilio brutal chicos, esto es malo no está mal para el rey de los troles taladros láser lo has clavado más bien lo he perforado, pero gracias ¡se acabó! vale, Kaos, habla ¿quién te dio el dinero para todo esto? Butters, desperta creo que está muerto no está muerto es mejor llevarlo de vuelta a la base venga, llevémoslo a la celda de detención ¿detención? jolín, se ha hecho tarde amigos debería irme a casa o me castigarán deberías haberlo pensado antes de intentar la ver a la ciudad, Kaos eh, tío ha molado colaborar otra vez como en los viejos tiempos sí, bueno ya te dije que era para una vez solo he ayudado porque le debía un favor al niño nuevo va, herramientas vuelve al equipo no puedo, cometa los colegas de la libertad ganarán mucho más con la franquicia ¿te equivocas? nosotros sacaremos millones pues nosotros sacaremos billones pensadlo chicos ¿por qué alguien iba a pagarle a Butters para provocar más Kaos? ¿quién podría ser? habrá sido el Tommy Nelson ese es un poco capullo siéntate, culo fino mira, tengo una idea ¿qué tal si en vez de tocarme las pelotas te vas a conseguir más seguidores? ¿y si la persona que le pagó a Butters no es un niño? ¿es así Kaos? ¿te pagó un adulto? de verdad chicos no sé cómo se llama nadie lo sabe solo intenta unir a todas las familias criminales de la ciudad está por todas partes no tiene nombre no tiene rostro puede cambiar de aspecto como el viento cambia de dirección espera ¿qué has dicho? dice que llegará una revolución y que la oscuridad de nuestros corazones nos llevará a la perdición madre mía él él es quien nos liberará y él conoce la auténtica debilidad de la indulgencia y su llegada traerá consigo una marea de Kaos como nada que hayamos visto antes ay dios ¿podría ser? no, es imposible ¿qué es imposible? solo hay una persona que conozca que pueda camuflarse con tanta facilidad y es la persona que podría tener motivos reales para destruir South Park ¿quién? Mitch Conner ¿mitch Conner? oh no no, 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 no ¿quién es Mitch Conner? el que tiene que carmanace con la mano sabes muy bien que Conner usaba mi mano en su propio beneficio primero se disfrazó de una Jennifer López amante de los tacos y los burritos cuando lo descubrieron la poli lo arrestó pero escapó ¿pero por qué querría acabar con South Park? ¿y de dónde saca su dinero? callaos no es el puto Mitch Conner joder ¿cómo lo sabes? no, Kyle tiene razón tíos no puede ser Mitch Conner murió en la explosión de una plataforma petrolífera en Alaska a la mierda me voy a subir sí, sí buena idea cometa humana volve todos a casa es tarde reunámonos otra vez mañana después de cole y ahora el noticiero con el que empezar viene el día buenos días South Park el justiciero de South Park volvió a actuar anoche esta vez en un laboratorio de meta en las instalaciones de Guárdalo Tú nos informa de ello un enano confedora toma anoche fueron detenidas seis personas después de que el justiciero descubriera un enorme laboratorio de meta en el almacén que tengo justo detrás los testigos han aportado impactantes testimonios sobre los pedos del justiciero al parecer eran tan terribles que incluso desgarraron el tejido del tiempo en tu vida has oído un pedo como ese colega fue como se tiró un pedo en mi polla y al momento mi polla estaba como 20 segundos en el pasado por fin alguien le planta cara al crimen en esta ciudad en mi opinión esa gente se merecía que se peyeran en su puta cara en mi opinión es una amenaza cuánto tiempo pasará hasta que el justiciero se vuelva loco y huele una escuela o una iglesia cuánto hasta que el Capitán América se convierta en Capitán Ideología ¿eh? la tercera peli del Capitán América ¿cuánto pasó? ¿como seis años? ¡como seis años! docenas de manifestantes se han reunido hoy delante de la comisaría de policía para protestar por la orden de arresto del justiciero esta ciudad no tiene por qué sufrir las ganas de cruzados enmascarados que salen de noche a pedorrear a la gente pedimos a los ciudadanos que se armen y luchen contra este tipo de opresión rectal sí, soy yo nadie sabe nada sobre ese chico ni de qué raza es o siquiera si es un niño o niña ¿qué hacemos, señor? seguid metiendo el producto en el alcohol y las drogas de la gente yo me ocupo del justiciero esto se nos está yendo de las manos dijiste que sacarías a la alcaldesa del puesto querías que se te dejara en paz, comisario para hacer lo que más te gusta yo lo he hecho realidad así que cálmate y pronto todo el mundo tendrá lo que quiere el niño, espera pero es el niño nuevo, ¿no? me llamo Wendy me alegra tenerte en la escuela ¿sabes el problemilla del que te habló la escort? es peor aún la cámara de comercio quiere librarse del justiciero a toda costa ¿conoces los baños del parque? la escort quiere que te reúnas con ella allí ahora mismo me alegra tenerte en el pueblo, niño nuevo ves, unas vueltas y aparece con ropa nueva qué estúpido que los mapaches y amigos vayan a la guarida de mapache repito los mapaches y amigos a la guarida de mapache tengo fotos de teta que los mapaches y amigos vayan a la guarida de mapache repito los mapaches y amigos a la guarida de mapache y amigos ¡Suscríbete! ¡Herramientas, ya está aquí! ¡Genial! ¡Suscríbete! ¡Hola, niño nuevo! No nos han presentado formalmente. Yo soy el señor pez gordo del sindicato del crimen y tú, tú eres el que no para de pearse en mis mejores hombres. ¿Acaso somos tan distintos tú y yo? Ambos queremos lo mejor para la ciudad. Seguramente tienes otras cosas que hacer, pero ¿por qué no te pasas a verme? Estoy en las ruinas del viejo Sodosopa. Venga, ¿qué te pueden ofrecer los amigos de Mapache? ¡Ojete! ¿Qué haces tú aquí? ¡Muchas gracias por ayudar a mi padre! ¡Muchas gracias por ayudar a mi padre! ¡Muchas gracias por ayudar a mi padre! ¡Te estoy trabajando! ¡Eres un gilipollas! ¿De qué vas, tío? ¡De cutrez! ¡Te estoy trabajando! ¡Eres un gilipollas! ¡Ay, pero ¿qué has comido hoy? ¡Nada de pedos en el taller! ¡Ah! ¡Ay, pero ¿qué has comido hoy? ¿Buscas respuestas? El señor Connor te envía saludos. Quería venir en persona, pero es un hombre muy ocupado. Mencionó una horrible tragedia que le ocurrió a tu madre. Es curioso cómo unos instantes de nuestra vida pueden cambiar quiénes somos. Y ahora vas a morir. A manos de asesinos. Conocidos como City Ninja Service. Ya sabéis qué hacer con él cuando terminéis. ¡Eh, espera! ¡Has olvidado! ¡Págame! ¿Cuándo acabéis? ¡No, no, no, no! ¡Contrata a City Ninja Service! ¡Pagas por adelantado! ¡Eso, eso lo pone en página web! No suenas muy japonés. ¿Seguro que sois ninjas? ¡Sí, sí! ¡Yo ninja! ¿No ves los ojos que tengo, joder? ¡Venga, dame cheque a nombre de City Ninja Service! ¡Tú cumple! Vale, hola. Somos City Ninja. Me temo que nos han pagado para asesinarte. Así que tenemos que hacerlo, claro. A menos que nos pagues para no hacerlo. Cinco mil pavos. Oh, buen intento. Astuto en negocios, pero no es suficiente dinero para soborno. Así que tenemos que matarle. Lo siento. Niño nuevo, ¿por qué te persiguen ninjas? Muy bien, ninja. ¿Estás mirando? Esta técnica muy especial. ¡Chunbiara! ¡Ninja Action! ¡Chunbi! ¡Au! ¡Que te den, niño imbécil! ¡Aquí viene la escort! ¡Súper filtrado! ¡Au! ¡No tenéis honor! ¡Me cago en todo! ¡Toma, colega! ¡Dame a todo! ¡Prepárate para auténtica acción, Shinobi, por favor! ¡Aprendí de auténtico maestro ninja! Esto me da muy buena vibración, los colegas. ¡Papachéate! ¡Tiene suerte! ¡Muy difícil dar con ninja auténtico! ¡Venga, lanzas como niña pequeña! ¡No lo cagues, zojete! ¡Au! ¡Luchas como puto mongol! ¡Ijusticia! ¡Regresa a las cavernas de Fochán! ¿De dónde vienes? ¡Uy! ¡Estoy sangrando! ¡Oh! ¡Sé que Mapache va a decir alguna guarrada! ¡No te alarmes! ¡Cómeto el rescate! ¡Estos son los clanes, hijos de puta! ¡Sí! ¡Ahora diría a todos que te has jodido cuando te afeitaban! ¡Ninja Instincts are Wicked! ¡Au! ¡Shimjeng Shiggy! ¡Horangik One! ¡Au! ¡The Predator finds his prey! ¡Tu turno destroza ojetes! ¡No te conviene trolear a la escorta ahora mismo! ¡Plutal! ¡Bueno intento, Skor! ¡Sé que esto del combate no es algo innato para las tías! ¡Piu-piu! 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 No lo vas a ver venir, pero seguro que será cosa de Mapache. ¡Ya! ¡Desangrado! ¡Qué forma de palmarla! ¡Piu-piu! 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 ¡Estoy a punto para detonar cuentas de redes sociales! ¡Me vas a odiar por esto! ¡Piu-piu! ¡Otro enemigo sucumbe al poder de Mapache y amigos! ¡Preveo brisas suaves con una alta probabilidad de láseres y quemaduras! ¡Te protejo! ¡Mola! ¡A un lado, amigo de Mapache! ¡Papi ha llegado! ¡Ya ofrece un! ¡Arr! ¡Gracias! ¡Pu-piu! ¡No! ¡No! La escorte tiene tu contacto 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 La escorte de la escorte La escorte tiene tu contacto 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 La escorte tiene tu contacto